Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les quiero mostrar donde conseguir el traje de minero que lo que hace este traje es que va a iluminar zonas oscuras, este va a estar muy bien para investigar un poco o explorar la zona subterránea porque como ustedes saben estará oscura, así que está muy bien, les voy a mostrar donde conseguir todas las partes y la primera que vamos a buscar va a estar en este pozo de aquí, que es pozo del cerro Damnes un poco más grande ustedes pueden llegar desde el fuerte vigía, se vienen así es un camino un poco largo, o se pueden tirar desde esta atalaya, atalaya de la llanura de Hyrule y entonces ya solo planear hasta acá, la verdad es que se llega de un salto si tienen el traje de Orny mucho mejor, si no lo tienen le voy a dejar ese vídeo aquí en la descripción de este y lo que tenemos que hacer es bajar por este pozo entonces amigos, donde tenemos que ir abajo es justamente a esta parte de aquí, que es mina del valle de Damnes para que se guíen un poco ustedes pueden poner el mapa normal normal ¿no? aquí está el pozo y ustedes pueden poner la runa justamente aquí ¿si ven? aquí está ese laguito y aquí está esto entonces cuando estén aquí bajan y ponen la runa entonces así se pueden guiar un poco ¿no? entonces aquí estamos y vamos allá bueno amigos, entonces si abrimos el catalejo vamos a ver dónde está la luz ¿no? o ustedes también pueden ver en el mapa que está enfrente de nosotros y ya es, uff, no aquí no no hagamos el Spider-Man aquí es justamente aquí y aquí va a estar el cofre que va a tener una parte del traje coraza de minero prenda que lleva faroles en los que se almacenan una sustancia bioluminescente según se dice se diseñó para facilitar las labores de excavación en entornos oscuros vamos a ponérnosla la siguiente parte del traje la vamos a encontrar aquí en el abismo oeste de la meseta o sea por aquí tenemos que saltar les muestro el mapa un poco más grande ustedes pueden llegar de dos formas por ejemplo desde esta atalaya de aquí atalaya de la llanura de Hyrule ustedes saltan y si tienen buena estamina pueden llegar hasta más o menos por acá entonces ya vienen caminando y escalando o como lo hice yo que yo vine desde la atalaya del cañón de Gerudo y desde aquí saltando sí que uno llega perfectamente y el lugar donde va a estar la otra parte del traje va a ser más o menos por aquí por el monte Ilia cuando esté aquí el cursor bajan y aquí ponen la runa bueno amigos va a estar justamente aquí entonces yo ya me pongo el traje iluminoso este el de minero para iluminar un poco y saltamos y ya solo entonces seguir en el mapa como pueden ver donde se encuentra que no entiendo por qué no se ve cuando saco el catalejo a ver no sé por qué no se ve la runa pero bueno nos vamos en esta dirección es que es justamente aquí abajo amigos ahí está el árbol que nos va a iluminar esa zona si lo pueden ver y justamente aquí abajo va a estar la las ruinas que donde está el cofre tiene que estar aquí mina del valle de Ilia y aquí está el cofre amigos pantalón de minero como les digo aquí va a estar esperen aquí va a estar el árbol que ilumina a raíz de Nucuarat y va a ser justamente aquí mina del valle de Ilia que en el mapa normal sería más o menos por donde les he indicado y ahora vamos a ir por la última parte del traje esta nos vamos a tirar por esta parte de aquí les pongo el mapa un poco más grande es justamente aquí la forma más fácil de llegar sería desde la atalaya de la cordillera de Gerudo o sea ya sería solo desde aquí saltar y llegar a esta parte de acá y la parte o el cofre que tiene la parte del traje va a estar más o menos por aquí aquí ven este como este laguito este oasis y va a estar justamente aquí pero si ya saben aquí no ponen el sello lo ponemos aquí abajo como ustedes pueden ver yo aún no tengo esta parte iluminada pero no pasa nada amigos pues el sello nos va a ayudar pero nosotros nos vamos a tirar desde aquí yo ya estoy abajo y vamos allá me pongo el traje para iluminar un poco no sé por qué con el catálejo no veo nada pero de todas formas pues nos vamos hacia esa dirección y como pueden ver ahí hay una raíz tenemos que dirigirnos a esa raíz porque va a estar muy cerca de ahí así que pues ya la ativamos de una vez y pues matamos dos pájaros de un tiro obviamente amigos si ustedes no tienen buena estamina que les recomiendo de verdad subir la estamina antes de subir los corazones las estaminas la verdad son muy importantes no van a poder llegar pero pueden hacer una receta que les suba la estamina un poco para que lleguen por acá vamos a jugar esto un poco de grande y seguimos sinceramente no sé para qué sirven estos fantasmas pero ya que estamos por aquí pues por aquí veo uno como grande ahí está y como les digo ya que estamos aquí pues vamos a encender esta raíz para ver mejor y el cofre va a estar justamente aquí abajo amigo o sea va a estar muy cerca ahí está amigos máscara de minero bueno ponemos todo el traje y así se ve la verdad es que está muy bien amigos porque esta zona de aquí la zona del subsuelo es de verdad muy oscura no se ve casi nada y la verdad es que nos ayudaría mucho este traje se lo recomiendo mucho como vieron no es complicado conseguirlo y se puede hacer muy rápido y eso es todo amigos espero que el video les haya gustado síganme para más contenido de Zelda espero que estén todos súper bien y hasta la próxima y hasta la próxima